Sí, lastimosamente una persona de la vereda Cañaveral se encontraba en la vereda Bermeja Alta en un potrero, iba a abrir el broche del potrero para sacar un ganado y lastimosamente cayó en un campo minado, una mina antipersona que le cobró la vida y bueno, pues este es un hecho más que se suma ya a los otros que se han presentado con personas civiles, con campesinos que no tienen nada que ver en este conflicto ¿Esta situación que el campesino murió en el lugar de los hechos, fue trasladado? No, murió en el lugar de los hechos, el lugar es en la parte alta de la cordillera hubo bastante dificultad para trasladarlo, pero ya está en la comunidad ¿Qué le gustaría hoy plantear? ¿Qué es necesario que el país retome el control del país? Alcalde, ¿es una zona de confrontación, de presencia de grupos armados, de varias minas sembradas? Sí, Balboa fue dado en el 2021 como un municipio libre de minas antipersonas pero hoy estamos más contaminados que antes, son más de cuatro corregimientos los que están contaminados con minas antipersonas ¿Quién había pues una fallecida, señor alcalde? ¿Es un campesino, algún líder de la zona? Es un campesino, un campesino de la vereda Cañadera Claro, usted dice que ya en el municipio de Balboa había sido liberado el tema de las minas antipersonas y que nuevamente vuelve a ser considerado como uno de los municipios con más artefactos de ese tipo ¿Eso ha sucedido desde hace cuánto? O sea, si estuvo libre, pero volvieron a sembrar minas ¿Desde hace cuánto se viene presentando esta situación? Desde hace un año y medio, hace un año y medio aproximadamente